Ay, güey, esa lifeline está pesada, bato. Is the coming together. Calle, señor. A ti te amo, cabrón. Animo. Ah, uh. Ay, lo, ay, lo. Animo. Ah, uh. Ay, este mariachi se aventó pa' bajo. Por pendejo, güey. ¿Quién lo manda pa' ir? Se va a ir solo, güey. No, aquí anda, aquí anda. Eh, ahí, 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 damoslo todo, güey. Ay, creme a uno. Al que anda volando lo prende. Ah, bien cremado. Chinga, tu madre, me bajo un chiba. Ah, ¿ya la bajaste? Sontas, Sontas. Aquí anda, aquí anda, aquí anda. Ey, aguas. Ahí está, güey. ¡Órale, con mi compa no! ¡Con mi compa no! La aventó unos guayabazos, güey. Tres guasanas ahí, güey. Cuanto y hueso. Los pide chicotazos, güey. Calmes, hijo de su pinche madre. Sí, güey. Ay, güey. Que me llego. Me voy a traer lápiz, qui, pero güey. Prefiero traer granadas. Ah, sí es cierto, güey. Ah, pero ya no me alcanza, güey. Ahorita voy a caler una granada con la rampage, güey. A ver qué pedo, güey. Mira el compa y gala. Trae columpio el wey Trae columpio automático Ah, sí, automático, columpiach Uy, ese vato ya lo dejé bien muerto, wey Ya no tiene escudo, wey Octopus 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 Por ahí está el vato, trucha, trucha, trucha. Ay, papel, ahí está. Impecable. Ay, a la guaracha sabrosona. Ah, sí. Ah, no. Ah, cabrón, ah, cabrón. Ay, papel, a ver. Me voy a llevar tres. Tengo dos quemadores. Ay, ya me llevé tres, güey. Y una estrella. Le voy a meter una a la rampage, güey. A ver si con eso disparan más rápido, güey. Yo creo que sí. Pa' donde dijo tu compa, güey. A ver. Llevo tres localizadores, ¿eh? Ay, güey. Ya en el gobierno. No, güey. Lo voy a tener bien checadito. Mira. Ay, lo dejé bien muerto, compa. Eh, cubre, güey. Me voy a curar, güey. La uno ya lo dejé bien muerto, güey. Ya está poniendo otro escudo. Me cae. Ahí te va. Ahí está. Le bajé 41. No te vas a bajar, güey. No, no, no. No, no, no. La Biblia No mames, no, güey, acá me llegó otro pendejo por la espalda Ay, por todos lados Ay, güey, güey, la rampa está muy perra, güey ¿Con esa granada, güey? No, 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 mi David, eh ¿Qué pasa? ¿Baja más o qué? Baja más y dispara más rápido, güey Pum, 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 pum Y como que los quema, güey Ay, ay, ay La perra, güey, la neta Si jala, si jala Me voy a llevar dos para Me voy a llevar dos, nomás para Darles acá su buena zarandeada Míralo este Pero ponte las pilas, mi carnal, nomás No, sí, sí, se fleta el güey Se la flete bien, a la ver Mira, ahí te va, ira Cuérate, cuérate Aguas, 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 aguas Mira, ahí te va, ira Hijo de la fregada No ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, 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 qué? El compa, el compa Y pinche compa, güey Prende un basto Tira radar Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Bien, güey Ay, ay, ay Ay, si lo has escuchado, güey ¿Qué dijo? No, no, la pistola, güey Tantantantantantantiches vergatanazos, güey Vergancín Oh, güey, les puse una raquetiza